Salomo Brajá, telespectadores y Davros Brasil, estamos nuevamente esta semana con Perashad Balak. El Adorá comenzó diciendo, y vio Balak, hijo de Sipor, que el pueblo de Israel, la fuerza, no era militar. Pobos mayores y más poderosos, como Sihón, fueron engolidos por el pueblo de Israel. Cuando llegó la vez de Balak, que era rey de Moab, él percibió que el pueblo de Israel no podría ser derrotado con las fuerzas militares, con sus soldados, con sus estrategias. Y él se dio cuenta que el pueblo de Israel tenía alguna cosa más que los otros pueblos. Que la fuerza de ellos estaba en su boca y en su líder. En su boca, como él mismo dice, que el roch hachor, el diere casadé, así como el boi arranca la grama y tira la raíz entera, así como el pueblo de Israel tiene fuerza con su estefilot, con sus preces, tirar los problemas, sus enemigos, sus inconvenientes del día a día y derrotar sus enemigos. Entonces, él espertamente, dijo que tenía que contratar alguien que tenga poderes, como tiene Moshe Rabbein, que pueda, de alguna manera, jugar para ellos pragas, maldiciones, algún tipo de palabra feticera y mágica que pueda, que pueda derrubar el pueblo de Israel. Y ahí se pregunta el Talmud, ¿por qué el pueblo de Israel tuvo un líder como Moshe Rabbein, un líder que transformaba todo para el lado del bien, que hizo del pueblo de Israel la excelencia, por las buenas buenas maderías, las buenas buenas humanas? También los otros pueblos tuvieron profetas parecidos a Moshe Rabbeinu, pero con otro tipo de estrategia, con otro tipo de finalidad. Sé que ustedes se lembran de Paró y Moshe. Paró, el faraón, tenía fuerza, a través de sus hajamín feticheiros, colocar pragas, jogar las pragas encima del Egipto. Pero ellos no tenían fuerza para tirar las pragas, es decir, para destruir, ellos tenían fuerza. Para construir, ellos no tenían fuerza. Diferentemente, era Moshe Rabenu y el pueblo de Israel. Ellos tenían fuerza para tirar los momentos difíciles del pueblo de Israel, para tirar el pueblo de Israel del Egipto, para tirar las situaciones del día a día que pensaban encima del pueblo de Israel. Entonces, Balak, que era un rey experto, fue contratar a alguien parecido como Moshe Rabenu. Pero la Torah dice que había una diferencia inmensa entre Moshe y Bilam. Y también Dios mandó a Bilam, para que no digan a los pueblos, porque el pueblo de Israel tuvo excelencia y tuvo eternidad, porque tuvo un líder como Moshe. Si él estuvo un líder, también, y un profeta, también sería una nación diferente. Pero no fue así. Y aquí nos vamos comenzar el relato de esta Perashah, en el cual Balak, el rey Balak, él contrata los servicios de Bilam Harashah. Y dice el Talmud que Bilam tenía más odio al pueblo de Israel que el propio Balak. Y a gente va a ver cómo funciona este tipo de sintonía que tenía Bilam buscando, de alguna manera, amaldezoar el pueblo de Israel. Balak, él le construyó sete misbejot. La Torah dice que él le colocó sete altares para poder, de alguna manera, buscar un momento para poder amaldezoar o perjudicar o jugar una praga encima de Israel. Pero la Torah relata que Hashem no dio lugar para Bilam. No dio lugar para que él le pueda amaldezoar el pueblo de Israel. No dio lugar para las pragas. El Talmud en Berahot dice que hay un momento que Dios queda como una ira momentánea y aquel que conseguía entrar en ese momento podría perjudicar al pueblo de Israel. Pero, por la benevolencia de Akadosh Baruch Hu de Hashem con el pueblo de Israel, no teve loquetaná velogedolá, dicen nuestros sábios. No teve esa palabra mágica que dice el Talmud Kalel, que es una palabra contraria a Bensón. Y no teve el momento que él entra, porque él le dijo, quien sabe Dios me hace entrar, me abre una puerta, y yo voy a poder hacer el servicio que era acabar Hasbushalom con el pueblo de Israel. De aquí nace un tema maravilloso dentro de nuestra Perashah. ¿Cuál es el tema? El tema del mal olhado. Muchas veces la persona teme del mal olhado. Él teme del enhará. Por ejemplo, fue llamado Bilam Shetum Ha'aym. Fue llamado Bilam, aquel que olhaba con un solo olio para poder jogar las pragas acima del pueblo de Israel. Él es el símbolo del enhará. ¿Por qué? Porque de alguna manera él quería olhar el poder de Israel y perjudicarlo. Y aquí aprenden nuestros sabios algo muy interesante para toda nuestra vida. A gente que tiene miedo por ahí de un olio grande o a gente tiene miedo de una palabra que alguien pueda proferir machucar o lastimar o alguien que tiene una mágica negra como se llama una mano negra la colocando para poder nos perjudicar. Nuestros sabios aprenden en esta pechá que él y surim belohé nadie puede hacer te mal si y usted antes no tiene un pecado quiero decir entonces usted me va a decir entonces no existe la perfección todo el mundo tiene alguna brecha todo el mundo tiene una rachadura todo el mundo tiene un espacio entonces la gente va a ser atingido pero vamos a dar en esta aula tres consejos para afastar el mal olado en el ará primero que la persona tenga protección como la gente puede tener protección la protección es a través de la mitzvah multiplicar la mitzvah cuando más mitzvah se hace cuando más anjos positivos usted tiene de tu lado como está escrito los anjos te van a acompañar en todos tus caminos mitzvah un anjo bom trae otro anjo bom una ación boa trae más eso crea protección muchas veces llegan personas diciendo que no conseguen salir de una situación morrida en la vida y preguntar un rabino que hacer a gente que mejorar que influir que avanzar y a gente no consegue es difícil lutar contra el yetserara contra el instinto del mal contra las fuerzas negativas el único camino que a gente tiene es comenzar haciendo bien un poco de luz afasta mucha oscuridad no precisa mucha com cosas pequeñas porque cuando se comenzar con el bien ya comenzar se iluminar y automáticamente as sombras as penúrias as dúvidas o miedo o pavor se afastan as trevas se afastan de você y ven la luz primera cosa faça más una mitzvah segunda cosa si no puede hacer más una mitzvah faz menos una haberá nos vamos a fallear menos al fallear menos a gente va tener más protección y la tercera que tiene que ver directamente con el hará sea una persona controlada y sumisa como dice el profeta de Asnea Lehet Lifne Hashem Elokeha se anda pela vida de manera oculta de manera que você não precisa mostrar para os otros no você você não precisa abrir os olhos para os otros una vez chegou una mujer diz eu en esta festa passei en ara grande fui na festa o vestido rasgou no meio e meu sapato quebrou no meio da festa olho grande e eu comecei a olhar um pouquinho mais para ela ela veio na festa com sapato alto taco alto e ela veio com um vestido vermelho ela chamou atenção se ela chamou atenção e ela não tem crédito e ela só tem débito seguramente que o Enarab vai infiltrar por aí diz em la Torah que Vilaam tratou de todos os cantos esses sete altares foram para poder buscar os quatro cantos cardenais de alguma maneira dele poder perjudicar o poder Israel pero diz la Torah que ele não encontrou brecha veloura amal de Israel ele não encontrou que o poder Israel tem falhas não teve como ele entrar não teve como ele perjudicar e Hashem fechou para Bilam a janela e não deixou ele colocar o óleo e perjudicar o povo de Israel uma dica interessante para você no dia a dia que o povo de Israel é abençoado que falou Hashem para Bilam que barujo não adianta você tentar perjudicar este povo é um povo abençoado um povo abraçado com seu Creador que nos acompanhe e que sempre nos proteja de nossos inimigos e que abra sempre uma esperança e uma janela e uma porta de felicidade para o povo de Israel Shabbat Shalom e Burach Tchau